muy buenas muchachos espero que estén muy bien estoy aquí para anunciarles un reparto de pokemon que voy a realizar el día de hoy lunes de 6 de febrero de unos tapucos competitivos y de todos shanis con 6 y es para que se animen a participar y que va a ser muy sencillo simplemente tienen que dejar en el gts un estar entre nivel 11 y 20 con el moto o apodo de toy gamer punto tv hoy voy a iniciar el reparto a las 7 de la noche ahora colombiano bueno no es nada simplemente espero que apoyen el vídeo con un me gusta si quieren se suscriban al canal para que estén pendiente de otro sorteo que si veo que hay buen apoyo pues obviamente me voy a animar a hacer más entregas y bueno ya está los espero entonces hasta ahora para que suban sus estadios pidiendo obviamente sí que está poco con nivel 91 superior y el dito también igual pedir un dito 91 superior y ya está hasta luego